Por lo que evidentemente, como grupo parlamentario, tenemos que apoyar este pequeño paso que se da. Pero también es nuestra obligación dejar de manifiesto que no es una reforma que cubra todas las necesidades de los pueblos indígenas. Aquellos que con el simple hecho de poder hablar nuestra lengua, resistir en un salón de clases, resistir en una institución en la que día a día nuestros paisanos sufren una discriminación. Los neoliberales entregaron nuestras tierras, nuestros recursos naturales, pisotearon nuestros derechos, prohibieron que habláramos nuestras lenguas en los salones de clases, en las aulas. Incluso hubo una política educativa que prohibía que nosotros habláramos nuestra lengua en los salones. Desafortunadamente, hubo un tiempo, yo soy maestro de profesión, en que las escuelas se prohibían hablar la lengua. La llegada de nuestro presidente Andrés Manuel al poder, después de que nuestros derechos fundamentales y humanos fueran pisoteados por las políticas neoliberales, hoy lo estamos dejando inscritos en este documento. Farsante que quiso decir que ella está con los pueblos indígenas, que ella está a favor de todo lo que hagan, cuando ya los han exhibido de hipócritas farsantes, porque nunca han tenido representantes indígenas en su partido. Y eso se los dijo un senador de Morena en la cara de Xochitl Galvez, porque ella según es la que representa a los pueblos indígenas, que es una vil farsante también, se los dijo, ustedes cuando han tenido mujeres presidentes de partido, cuando han tenido representantes indígenas en su partido, nunca. Y así, pues ese video se volvió bastante viral. El día de hoy, también una diputada panista que iba toda de rubio, güera, pues quiso fingir que le importaban. Lo que no esperaba es que iba a salir un valiente diputado indígena de Morena a callarla y a decirle que los neoliberales, los panistas se han dedicado a censurarlos, han prohibido incluso que hablen su dialecto, han prohibido que tengan este tipo de puestos, que esa es una realidad. Y aquí fue completamente exhibida esta diputada farsante. Vamos a escuchar primero lo que dijo, su hipocresía, y después cómo salieron a tundirla y a callarla, amigos. Ahí les va. En la lista, la diputada Paulina Rubio del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, presidente. Primero que nada, manifestar que no podría ser de otra manera. El Partido Acción Nacional, por supuesto, que se manifiesta a favor de esta reforma. Sin embargo, lamento mucho no poder sostener este tono de algarabía que escucho en todos nuestros compañeros. Y para ello quisiera citar una serie de fechas que me parece importante. Miren bien. El 21 de junio del 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se da a conocer el protocolo de la consulta libre, previa e informada para el proceso de reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos emitidos por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Luego se publica la convocatoria para el proceso de consulta libre, previa e informada para esta reforma constitucional. Durante los meses de junio-culio del 2019 se realizan 52 foros en regiones indígenas, en 27 entidades federativas, un foro específico para el pueblo afromexicano, un foro con migrantes indígenas y así una serie de mesas de trabajo. Para el 6, 7 y 8 de agosto se realiza un foro nacional en donde participan 649 representantes de la Comisión de Seguimiento, nombrados en cada uno de los foros regionales señalados. Todas estas propuestas arman una robusta iniciativa que es entregada al presidente de la República en septiembre del 2021. Lo cierto es que esta reforma, esta reforma robusta, consultada, consensuada con todos los pueblos indígenas, contenía la reforma a más de 15 artículos de la Constitución. Así que en reunión justamente con ellos y con la obligación que tenemos de ser los portavoces como representantes populares de estas comunidades indígenas, hemos tenido diferentes reuniones, por ejemplo, con la Coordinadora Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas de México, en la que nos manifiestan su preocupación por qué esta reforma se queda corta, porque esta reforma está mocha, está incompleta, que la que ellos entregaron y consensuaron con todo este trabajo que llevaron a cabo, incluía muchos más puntos que beneficiaban a sus pueblos. Por lo que evidentemente, como grupo parlamentario, tenemos que apoyar este pequeño paso que se da, pero también es nuestra obligación dejar de manifiesto que no es una reforma que cubra todas las necesidades de los pueblos indígenas. Y además solicitarle al grupo mayoritario que en su momento valoren la inclusión de mayores puntos llegados al consenso por parte de los pueblos indígenas. Que por desgracia, después de que salga de esta comisión que solo reforma un artículo, solo podremos trabajar sobre ese artículo, pero invitarlos a que después de esto se trabaje en una reforma mucho más amplia que incluya todas las preocupaciones de los pueblos indígenas para que queden plasmados en la Constitución. En definitiva, el voto del grupo parlamentario del PAN, por supuesto que es a favor, sin embargo, sí tenemos que ser muy determinantes en que es una reforma incompleta, transmitida así por los pueblos indígenas del país. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Paulina Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra el diputado Irán Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Gracias. Buen día, presidente. Gracias. 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 Pues bueno, amigos, ya escucharon este magistral discurso de este diputado de Morena, indígena, que pues él sí lo representa, él sí dice, y bueno, a todos a todos. En su cara de estos farsantes que desde que los neoliberales pues estaban gobernando pues fueron discriminados, querían prohibirles incluso que hablaran así, querían pues sacarlos casi casi del país. No ven que dijo Cuadri que no debería de existir ni Chiapas, ni Oaxaca, ni Veracruz, ni en ningún lugar que haya indígenas quieren que existan porque pues son clasistas y racistas. Él mismo lo dijo y hasta hay videos porque así son todos los panistas por naturaleza, amigos. Espero que les haya gustado esta información. Por favor, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye!